Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Varices. Las varices son venas que se dilatan, haciéndose visibles. Suelen aparecer en las piernas. Las varices son dilataciones de las venas de las piernas producidas por la insuficiencia venosa, es decir, la incapacidad que tienen estas venas de hacer su función, que es recoger la sangre desde las extremidades, en este caso desde las piernas, hasta el corazón. Las vamos a ver en profundidad con Xavier Lugueros, que es cirujano vascular. Las varices se clasifican en función de varios parámetros. El principal es en función del diámetro. Tenemos desde varices muy pequeñitas, varices dilataciones de los propios capilares de la piel, llamadas también arañas vasculares o telarjectasias, a varices mayores, varices tronculares, que no dejan de ser dilataciones de venas ya más grandes, propias del tejido celular subcutáneo. Aparte de por tamaño, que es la forma más habitual de clasificarse, se pueden clasificar en función de su causa o etiología, en varices primarias, es decir, de aparición espontánea, sin ninguna otra causa, o bien varices secundarias, asociadas a otras enfermedades del sistema circulatorio, del sistema venoso. Y también se pueden clasificar en función de la localización o anatomía. Suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres. Las varices afectan aproximadamente a un 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro personas pueden tener problemas de varices, entendiendo varices como tal a varices palpables, varices reticulares o varices tronculares. Si tenemos en cuenta un estadio más inicial, como serían las arañas vasculares o telarjectasias, esto es algo mucho más frecuente, pudiendo afectar prácticamente hasta el 70% de la población. La posibilidad de tener varices aumenta además con la edad, y es habitual que las personas que tienen varices tengan antecedentes en la familia. Las varices suelen estar causadas por una predisposición individual a padecerlas, en gran parte, una predisposición genética, a pesar de que no se conoce ningún gen concreto que se asocie a su aparición. También es verdad que desde el punto de vista del estilo de vida puede favorecer su aparición la obesidad, el sedentarismo, y a veces profesiones que implican estar muchas horas de pie o bien incluso muchas horas con ambientes calurosos. Las varices se ven, es el signo clínico más frecuente, pero además producen síntomas. Es habitual sentir pesadez en la pierna o picor. Los síntomas además suelen empeorar a lo largo del día. Las varices suelen presentar síntomas en forma de pesadez, hinchazón, pierna cansada, todo esto, y a la vez, obviamente, con la visualización de estas venas dilatadas, y a veces arañas más finitas o a veces varices un poco más grandes. Se suele asociar un diagnóstico a través de una prueba de imagen, un diagnóstico hemodinámico, como es con la ecografía Doppler, que permite valorar cómo funciona el sistema venoso y si hay alguna zona que no funciona correctamente. El tratamiento más eficaz para las varices suele ser el de las medias compresivas. Como tratamiento estrella para la prevención sería el uso de medias de compresión. Está comprobado que es más eficaz incluso que el tratamiento farmacológico. Esther Armans es enfermera. Se trata de un punto de compresión más fuerte a nivel de tobillo y pie que en el resto de la pierna, favoreciendo así su drenaje. Suele ir asociado a veces de tratamiento farmacológico, que permite ayudar a mejorar las molestias, los síntomas. Por último está la opción de la cirugía, que permite tratar el problema de raíz, eliminando estas venas dilatadas y a la vez tratando su causa. Y dentro de este tratamiento quirúrgico suelen haber distintas opciones terapéuticas. Es importante además seguir una serie de recomendaciones para evitar que la enfermedad vaya a más. Una de las medidas más importantes es hacer ejercicio para mover los músculos de las piernas y evitar que la sangre se acumule y dilate las venas. No siempre es posible evitar la aparición de avarices, pero una vez que han aparecido, siguiendo una serie de consejos, se puede vivir mucho mejor. Por ejemplo, tener la piel bien limpia y siempre muy hidratada. Evitar las fuentes de calor, como la exposición prolongada al sol, las estufas, baños de agua caliente, aguas termales, sauna, depilarse con cera muy caliente. Hay que evitar estar mucho rato de pie. Recomendable masajes con agua fría desde los pies hacia arriba. No ponerse ropa estrecha. Elevación de las piernas por encima del nivel del corazón. Si es posible poner en los pies de la cama unas alzas de 10 a 15 centímetros. Aplicación de frío. Tiene un efecto antiinflamatorio y también produce una vasoconstricción. Ejercicio físico. No puede ser caminar, como ir en bicicleta, como nadar. Si queréis leer más sobre las varices o sobre otros problemas de salud o enfermedades, podéis consultar nuestra página web, clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BBVA. Fundación BBVA. Fundación BBVA. Fundación BBVA. Gracias.